Qué bueno que sigues en sintonía con El Consumidor Joven a través de Telesistema11, recordarte en nuestras redes sociales, arroba con el consumidor. A continuación recibimos a Marlin Díaz, coordinadora de mercadeo de laboratorios Amadita. Bienvenida Marlin. Buenos días. Marlin, estamos felices y ansiosos por saber cuál es esa novedad que tienen ustedes para los clientes y usuarios de Amadita. Bien, nosotros tenemos ahora lo que es una nueva plataforma, corriendo como una aplicación, la Amadita App, la cual se encarga de ofrecer servicios como sucursales cercanas, medir el tiempo de espera por sucursal en tiempo real. Wow, eso está muy bueno, sobre todo para la gente que siempre anda con el tiempo encima, que para ir a los laboratorios se toma que de repente la hora de almuerzo, así que es una función muy útil. Básicamente esa es la idea, que tú puedas discriminar cuál es la sucursal que más te conviene, o sea, no solamente por cercanía, sino por tiempo de espera. Genial. ¿Qué otras opciones también presenta esta aplicación? Bien, tenemos lo que es la opción de resultados. Sabes que es importante recibir los resultados no solamente certeros, sino rápidamente. Sí. Entonces, acá teniendo la opción de que nos sale una notificación cuando llegan los resultados, vemos, la abrimos, nosotros, accesamos con un código de cuatro números que vamos a configurar, que solamente nosotros debemos manejar. Esa va a ser la contraseña del usuario. Claro. Vemos los resultados, nos trae también nuestro historial a través de todo el tiempo que hemos estado en el laboratorio. Súper bien. Y tenemos la opción de compartirla, ya sea por WhatsApp o por correo con nuestro doctor. Es decir, que fácilmente ahí también nuestro médico, como ya decías, tiene la opción de ver ese resultado y si tenemos algún tipo de emergencia, pues que con esa aplicación ya se nos facilite un poco más el entregar la información. Claro, no solamente nosotros, sino también los pediatras. O sea, que los pediatras no solamente los molestamos mucho por teléfono llamando, sino que también lo atacamos por WhatsApp. Sí. Entonces, tenemos la opción de compartir los resultados de nuestros niños menores de edad, porque también los recibimos por la aplicación. Qué bien. Entonces, ¿hay varios formatos para que se descargue esa información? En PDF se descarga. Se descarga en PDF y entonces a través de ahí se puede compartir. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero cotizar alguno de los análisis que me tenga que hacer, ¿esa aplicación también me lo va a permitir? Claro que sí. Tenemos la opción de cotización, ya sea privado, seleccionando de un catálogo de pruebas que tenemos. Tú vas seleccionando la prueba, lo entras en el carrito y solicitas la cotización. En otro caso también, si queremos cotizar con seguro, le tomamos una foto a la indicación médica, una foto al seguro, lo enviamos y esperamos nuestra respuesta del monto a pagar. Wow, súper bien y efectivo, según me estás comentando, esto de la aplicación. Amadita App se llama. Se llama Amadita App. ¿Para qué tipo de plataformas está disponible ya? Está disponible para iOS y para Android. Perfecto. Entonces, Marlene, la invitación final a todos los televidentes para que la descarguen. ¿Tiene algún costo de suscripción o de descarga esta aplicación? No, no. Todos los movimientos en la aplicación de descarga, solicitudes, son gratuitos. No hacemos ningún tipo de cargo por nada. Entonces, ¿el nombre con el que aparecen las diferentes plataformas? Entramos a la plataforma, al store, escribimos Amadita, le damos a instalar, nos registramos y ya podemos disfrutar de todos los beneficios de la aplicación. Perfecto. Nos puede mostrar ahí rápidamente el icono de la aplicación para cuando la estemos buscando, también sepamos exactamente de cuál se trata. Claro. A ver si los chicos nos ayudan acá. ¿Cuál de ellas es? Esta que está acá, aparece como un recuadro rosado con una A de Amadita. Perfecto. Facilísimo de ubicar. Entonces, ya saben que tienen otra funcionalidad u otra plataforma también para agilizar sus procesos con Amadita, con esta nueva plataforma, la Amadita App, que ya pueden buscar los usuarios de Android y iOS para sus diferentes dispositivos. Así que, Marlene, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Alguna información que quieras agregar? Bueno, es importante destacar que estamos en el mercado por más de 56 años. Vamos a cumplir 58 ahora en noviembre. Y nada, nos pueden seguir en nuestras redes, donde podemos brindarle cualquier tipo de información que necesiten sobre la aplicación o cualquier otro servicio. Nos pueden seguir en Amadita Lab. Perfecto. Marlene, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ustedes sigan en sintonía. Vamos ahora en breve a ver esa rutina que nos preparó nuestro entrenador Isaac Félix con estos ejercicios para tríceps. Así que sigue con nosotros.